¿Qué es la paz de Dios? Bienvenido a un programa más. Quiero en primer lugar contarle. El día 8 yo no hice programa, seguramente que usted se percató. Y es que el día 8 se cumplió un año del 8 de septiembre del 2019 y la noche anterior yo había estado orando y yo sentí que Dios puso en mi corazón una idea de un acto profético personal. No se lo voy a comentar, es algo personal, íntimo mío. Pero entonces yo estuve con mucho entusiasmo y me levanté en la mañana con mucho entusiasmo, decidí no grabar y me fui a la iglesia. En la iglesia, como usted vio seguramente el viernes o el domingo, se puso nuevamente el docel. Bien, y esto tiene un concepto, una idea, el sueño de que todos hagamos un pacto de santidad. Es un pacto personal, no es legalismo, no hay reglas, no hay normas. Lo que yo busco es que cada uno de nosotros le rinda su vida a Cristo, eso es lo que yo busco. Entonces, seguramente que entre más áreas usted le da al Señor, más áreas encuentra que debe rendirle. Y esa es la idea de seguir y de continuar para que perseveremos en la búsqueda de la santidad, de la entrega total, de la eliminación del hombre viejo. Y entonces yo me fui a la iglesia y tuve mi acto profético y regresé muy, muy emocionado. Y entonces, quiero contarle, después le voy a contar un testimonio de la tarde del programa Discipulado Virtual, pero antes de eso, quiero contarle, Dios tiene una manera de tratar conmigo. Y yo amo los libros, amo la historia, amo los personajes, tanto los personajes bíblicos como los hombres y mujeres de Dios. Y entonces, Dios usa eso y me lleva por unos caminos y yo me dejo llevar por el Espíritu porque encuentro cada tesoro y voy afirmando el camino que hemos tomado en estos ciento y tantos días, ya varios meses, y que creo es sólo el inicio de lo que Dios quiere para nosotros. Aquí aprovecho entonces para hacer el paréntesis y contarle que ayer tuvimos nuestra reunión, tenemos una reunión virtual, varios involucrados, de parte de la Iglesia del Shaddai y de parte de la Universidad de San Pablo. Ayer, el vicerector académico, el doctor Ramiro Bolaños, nos presentó el... quizás le voy a llamar el documento inicial con el pensum de un programa para la licenciatura en Teología. Contiene dos diplomados, un técnico, la licenciatura, y para las personas que quieran continuar, la maestría y después un doctorado. Interesantísimo, precioso. Y ya encontramos la manera de unirlo con el discipulado virtual. Entonces, muy pronto, muy pronto, no sé la fecha, pero pronto, iniciaremos el discipulado virtual, que es una vez por semana. Y esa es un programa como este, sólo que es un programa para el cual usted necesita inscribirse. No es para cualquiera, ni va a estar así al aire como están estos programas que se quedan en Facebook, se quedan en YouTube y están para todos. No, este es un programa de discipulado, que va a ser virtual, pero es un programa de discipulado. Entonces, las personas se van a ir inscribiendo, no importa si están en México, en Canadá, en España, en Argentina, no importa, pero vamos entonces ya a comenzar el discipulado virtual. Por supuesto que muy pronto esas personas van a querer invitar a sus seres queridos y van a querer convertirse en líderes. Ahí es donde ya pasan el primer nivel y el segundo nivel. Y entonces vamos equipándoles. Ay, el programa es precioso, el programa tiene disciplinas bíblicas, el programa tiene escatología, tiene hermenéutica, el programa, mire, precioso está el contenido. Tenemos nosotros que hacer quizás algunos cambios, pero contiene también un gran elemento del liderazgo, el liderazgo al estilo de Jesucristo. Así que va a ser algo maravilloso. Y yo le cuento que hemos trabajado semana tras semana y pues ya tenemos el documento inicial, ahora nos toca trabajar las formas, también se hizo ya un experimento, lo hizo el pastor Juan Carlos con el pastor David para ver cómo sería la forma, cuánto duraría, qué iría en el programa, de manera que sea algo muy dinámico, muy positivo, pero muy profundo. Recuerde que yo considero que uno de nuestros problemas ha sido lo empírico de nuestros líderes, lo poco formados, la falta de una formación académica formal, seria, rigurosa. Y eso es lo que pretendemos nosotros hacer. Una cosa muy rara, se lo voy a contar como un testimonio, pero me han llamado en los últimos tres meses, tres grupos distintos, preguntando que si nosotros les venderíamos la universidad. me llama la atención, ¿por qué el interés de parte del diablo por ver si nos deshacemos del instrumento que pensamos que va a ser exactamente lo que nos va a ayudar a todos en Hispanoamérica? Así que me llama mucho la atención, pero eso es otro tema, no tiene nada que ver. Bueno, ya le conté el testimonio, ahora entro de lleno a mi mensaje. Le decía yo que el Señor tiene ciertas maneras de guiarnos y yo tengo especial aprecio por los servos de Dios y el aprender de cada uno igual, ¿verdad?, que de los personajes bíblicos. Pero bueno, fuimos nosotros avanzando, ustedes ya lo saben, perdónenme que yo lo repita tanto, pero lo considero, como dice el apóstol Pedro, positivo, repetir las cosas. Entonces fuimos caminando un camino de la encarnación, redención, expiación, identificación. Llegamos nosotros a la justificación. Hablamos de las herramientas que Cristo usó, el sacrificio, autosacrificio, la humildad, la obediencia. Fuimos comprendiendo que el Señor usa el exacto opuesto, justo como dicen romanos, venced el mal con el bien. Ese es el método. Entonces, ¿cómo va a vencer el Señor en la rebelión en el ser humano? Con la obediencia en Cristo Jesús. ¿Cómo va a vencer el pecado? Con la justificación que Él nos dio. Su justificación, el derecho legal de pararse frente al Señor, el derecho legal de ir al Padre, el derecho legal de entrar confiadamente a la presencia del Señor. Eso es la justificación. Entonces, vamos viendo que con la obediencia vence la rebelión, que con la humildad vence el orgullo. Y nos vamos dando cuenta de una serie de atributos de la persona del Señor Jesucristo, que no son sino los atributos que nos entregó en la nueva creación. Porque fuimos a la cruz con Él, fuimos a la sepultura con Él, resucitamos juntamente con Él, y ahora debemos vivir a la altura de las expectativas de Cristo, a la altura de lo que Él hizo. Y ahí es donde yo mencioné este tema del imperativo moral. A mí me resulta ahora, comprendo, me he desrevelado si quiero decirlo así, yo entiendo que es un imperativo que cada uno de nosotros debe velar por vivir a la altura de honrar el sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Porque entonces, si lo ignoramos y pasa, y no nos importa, entonces no nos importa lo más grande que pasó en toda la creación, que es la cruz del Calvario. En sentido contrario, debemos entonces comenzar a vivirlo. Este es otro tema, otra manera de decirlo. No es una doctrina, no es algo que creer, es algo que vivir, es una vivencia. El cristianismo no es una religión, el cristianismo es una manera de vivir, la manera de vivir de Cristo. Bueno, usted sabe que yo tuve una serie de mentores a los que aprecio, que leí, que escuché, que conocí, como el hermano T.L. Osborne. Él a su vez tuvo un mentor que se llamó F.F. Bosworth. Él tuvo a su vez un mentor que se llamó E.W. Kenyon. Y él a su vez tuvo un mentor que se llamó A.J. Gordon. El nombre es bien complicado, Adoniram Judson Gordon, entonces se llamaba A.J. Gordon. Y A.J. Gordon tuvo dos influencias en su vida, extraordinario, ¿no? Un zapatero que se convirtió en evangelista. ¿Cuál cree usted que es el nombre? Dwight Moody, nada menos que Dwight Moody. Y luego tuvo al reverendo Tirson. Y el reverendo Tirson, para que usted sepa, es el sucesor cuando murió Charles Spurgeon, él se quedó de pastor en la iglesia allá en Londres. Ellos dos fueron una gran influencia para el pastor evangelista Gordon. Entonces yo me di a la lectura, ya sabe que me gusta mucho, me fui a leerlo, me di a la lectura y me encontré un libro fabuloso que se llama Cuando Cristo vino a la iglesia. No he terminado de leer el libro, hoy lo voy a terminar, pero quiero comentarle porque es verdaderamente notable. Él tuvo un sueño, que voy a describirle en un momento, y que por cierto, él lo hace de una manera muy linda, porque no trata de mistificar el sueño. Dice él, fue un sueño, pero un sueño que me dio una revelación. Y entonces él usa la frase que yo guardé aquí y que quiero leérsela. Obvio que está en inglés si yo lo voy a traducir, pero dice, a través del trato personal del Espíritu Santo con él, Gordon se convenció, o el reverendo Gordon, se convenció de que la mayoría de ministros y cristianos vivían debajo del nivel de los privilegios obtenidos por Cristo. Él se dio cuenta de que las personas se habían acostumbrado a un ministerio humano y no a un ministerio sobrenatural. Eso me gusta mucho. Es lo mismo del imperativo moral. Él se dio cuenta de que las personas estaban viviendo muy por debajo del nivel de lo que Cristo había obtenido para ellos. Y eso es igual de la iglesia al día de hoy. Vemos mucha gente enferma, mucha gente necesitada, muchas necesidades, mucha gente angustiada, porque no saben lo que tienen en Cristo Jesús. Leí también otro documento, eso fue, me parece que el día de hoy en la mañana, muy temprano, y me gustó muchísimo una serie de frases. Dice, ¿cuál es el principal problema de los creyentes que viven tan llenos de necesidades? Bueno, dice, la respuesta al principal problema, sin duda, es la ignorancia de lo que Cristo hizo por ellos. y eso exactamente es lo que me propongo combatir desde la Universidad de San Pablo y desde estos programas, desde esta plataforma, el tratar de llevarle a usted lo que Cristo hizo para que cada uno de nosotros podamos vivir a la altura del sacrificio de Cristo. Fuimos justificados, fuimos llamados, fuimos salvos, fuimos hechos una nueva creación. El hombre viejo murió crucificado en la cruz, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Todo esto necesita ser real en nosotros. Debemos vivirlo, no sólo hablarlo y no sólo creerlo. Y ahí entra esta frase maravillosa, ¿verdad?, de la diferencia entre el conocimiento, que es por revelación, y el conocimiento sensorial. Con el conocimiento sensorial, nunca vamos a llegar a tener lo que Cristo hizo por nosotros. va a tener que ser por revelación del Espíritu Santo a nuestro corazón. Y ahora le voy a contar el sueño. El sueño es muy impactante. El reverendo Gordon preparó su mensaje un día sábado y se retiró a dormir, ya con su mensaje preparado para el domingo. Y en la noche tuvo el siguiente sueño. Más o menos, porque no se lo estoy leyendo, pero lo recuerdo bien. Dice que soñó y se soñó a él en el púlpito de la iglesia. Él fue pastor muchísimos años en la ciudad de Boston. En la calle Clarendon hay una iglesia que por mucho tiempo se llamó la iglesia bautista de la calle Clarendon. Y ahí él pastoreó por muchísimos años. Él nació en 1836 y murió en 1895 a la edad de 59 años. Pero llevaba siete años de ministerio. Era un joven cuando tuvo este sueño. Entonces, que marcó su vida y marcó su ministerio para el resto de la vida y para la iglesia. De una manera que le voy a contar. Entonces, sueña que está en la iglesia y que está predicando. Y sueña que comienza a predicar y que la iglesia y las bancas de la iglesia están llenas. De repente, le llama la atención en el sueño un hombre que entra más bien de aspecto humilde con una cara más bien seria. Y el hombre camina y camina por las bancas buscando dónde sentarse. Pero aparentemente no lo encuentra. Entonces, va al otro lado y un hombre se levanta, le hace una seña y le abre espacio en la banca. Entonces, él se sienta y está atento al mensaje. El pastor Gordon en el sueño continúa predicando pero no puede quitarle los ojos de encima a este hombre que le llama tanto la atención. Entonces, él está predicando, termina su predicación pero está como distraído porque su vista se va hacia este hombre y de alguna manera él mira que este hombre es humilde, que este hombre es sencillo y que este hombre no encaja perfectamente con la iglesia. Una cosa que me llama la atención y seguro le va a llamar la atención a usted es inexplicable para nosotros hoy en el siglo XXI pero era la costumbre es que la gente pagaba por la banca de la iglesia. Entonces, es evidente que los que más pagaban tenían mejor banca. Entonces, los que estaban sentados en las mejores bancas era simple y sencillamente por su contribución económica a la iglesia y entonces este hombre no encontraba lugar en esas bancas. Le mencioné que su aspecto era sencillo, su aspecto era humilde y se fue a sentar ahí y estuvo atento a toda la palabra. Bueno, el pastor Gordon dice que en el sueño él ya no aguantaba la necesidad de verlo y hablarle. Así que terminó su mensaje y dijo voy a ir directamente a preguntar ¿quién es este hombre? ¿quién es esta persona con ese aspecto, con esa mirada, con esa profundidad? Y entonces salió a caminar en el sueño pero las personas fueron saliendo de las bancas como suele ser en las iglesias para irse al terminar el servicio y entonces le imposibilitaron el camino para alcanzar a la persona y cuando él logró llegar a la banca ya la persona había salido de la iglesia y ya no lo vio. Entonces se quedó desanimado porque él hubiera querido conocerle y lo mejor que se le ocurrió es hablarle al que le había hecho el espacio que por cierto dice que todo era clarísimo en el sueño salvo la cara de la persona que abrió el espacio él no tenía cómo recordar o cómo reconocerle. Pero entonces el pastor le pregunta a esta persona y dice mire explíqueme usted le abrió espacio aquí a una persona ¿quién era esa persona? Y contesta ¿acaso no lo sabe usted? Era Jesucristo de Nazaret. Imagínese el impacto para el pastor Gordon ahoga en el sueño impactante. Entonces quiso preguntarle de todo y quiso preguntarle ¿sabe usted si él estuvo satisfecho? ¿sabe usted si a él le pareció la prédica? Pero dijo no, no puedo preguntarle eso me da vergüenza y no se lo preguntó. pero luego ese es precisamente el impacto del sueño. A pesar de que el reverendo Gordon no mistifica esta experiencia de una manera que me parece increíblemente correcta y maravillosa pero entonces esto cambió su vida en el siguiente sentido. Ah bueno perdónenme se me olvidó una frase muy importante dijo pero yo quería conocerle y el hombre contesta no tenga pena va a venir de nuevo. Entonces esta es la moraleja si quiere decir que mala palabra no se me ocurre una buena moraleja una conclusión esta es la bendición del sueño mire él se puso a pensar si vino Jesucristo a la iglesia entró vio todo se sentó y escuchó la predicación él estaba preocupado por él ¿prediqué yo acerca de Cristo? ¿prediqué acerca de él? ¿prediqué como dice Pablo acerca de él crucificado? ¿prediqué el evangelio? ¿estuvo bien la alabanza? ¿estuvo bien la adoración? ¿le habrá parecido a él lo que hacemos? esto es extraordinario en dos sentidos piense por un momento son dos sentidos distintos piense por un momento si Jesús entrara el domingo a la iglesia ¿estaría Jesús contento y satisfecho? ¿diría aquí en realidad soy el señor de esta iglesia? ¿diría aquí en realidad hacen todo para mí? ¿diría aquí todos vienen a alabar y adorar a mi Padre que está en los cielos? ¿aquí todo lo hacen guiado por el Espíritu Santo? ¿aquí la predicación es la predicación de la palabra de Dios? ¿están predicando el Evangelio? ¿están predicando la revelación de Pablo? ¿están predicando el Antiguo Testamento? ¿diría eso Jesucristo? es una gran pregunta hermano es una gran pregunta porque esto se puede extrapolar a cualquier cosa ¿qué pasa si el señor entra a su dormitorio? ¿qué pasa si el señor entra a su vida? ¿qué pasa si el señor llega a su oficina? ¿qué pasa si el señor entra en su mente y en su corazón? es una pregunta gigante bueno la segunda parte no es menor la segunda parte es maravillosa él entendió tuvo una revelación enorme en su corazón de que Cristo viene y permanece todos los días con nosotros porque fue muy claro y dijo no os dejaré huérfanos os enviaré otro consalvador que esté con vosotros para siempre y vino el Espíritu Santo y el Espíritu Santo está permanentemente con nosotros se vuelven a abrir dos caminos otra vez uno se da cuenta que Cristo está entonces con nosotros todo el tiempo en la persona del Espíritu Santo es igual que en el ministerio terrenal de Cristo estuvo el Padre todo el tiempo en la persona de Cristo entonces ahí se abre una vertiente si está Cristo con nosotros y si viene a la iglesia todos los domingos y si está en mi dormitorio y si está en mi casa y si está en mi trabajo y si está en mi corazón en mi mente segunda parte lo otro es se da cuenta de que podemos como él dice estar viviendo sin reconocer el hecho de que Dios habita en nosotros Cristo en nosotros el Espíritu Santo habitando permanentemente en nosotros entonces se hace real lo que le dije más bien lo que él nos dijo que muchos cristianos y muchos ministros dice a ver si lo encuentro a la rápida dice a través de los tratos personales del Espíritu Santo con él el reverendo Gordon se convenció de que la mayoría de ministros y de cristianos estaban viviendo muy por debajo del nivel de sus privilegios concedidos por el Señor en el Evangelio y ahora hago eco de la segunda lectura que hice donde leí la razón es la ignorancia entonces mi lucha esto es ya lo he tomado personal esto es un asunto de vida mi lucha va a hacer que usted y yo estudiemos todos los días la palabra de Dios a efecto de que cumplamos ese mandamiento moral que tenemos esa obligación moral que tenemos de vivir lo que Cristo obtuvo para nosotros de vivir en esa humildad de vivir en esa obediencia de matar al hombre viejo en fin de tener un cuerpo sano todos todos los beneficios de la cruz del calvario pero no solo los beneficios sino que también la conducta el cambio de la persona el reconocimiento de que el hombre viejo ha muerto y no se puede volver a tener bueno por hoy lo dejo que Dios le bendiga nos vemos en el próximo programa en el próximo programa Gracias.